Gustavo Figueredo, ¿va a ser candidato a intendente de Capilla del Monte? Mirá, la verdad que si me preguntabas en otro momento, no, lo sentía como una etapa pasada. Hoy la verdad que lo estoy evaluando, pero bueno, entiendo que en Capilla del Monte las elecciones van a ser en octubre, la verdad que falta bastante. Hay gente que está más apresurada, genera campañas con más anticipación y es válido. Pero bueno, en mi caso siento que si van a ser en octubre, tengo tiempo para pensar bien una decisión que no es menor, ¿no? ¿Y si fuese así, irías por un vecinalismo, por ejemplo? Exactamente, sí. Un poco bueno, ayer casualmente estuve charlando con Charlie, me mostró el local en la CUMB y preguntándole también un poco a él cómo había generado su campaña a través del vecinalismo. Me parece que en los pueblos la gente vota, hay gente que vota a los partidos, pero me parece que también la gente vota a la persona, más que a gobernador, en una presidente. Y bueno, en ese sentido confiamos que en el caso de Charlie, en el caso mío, si decidiera ir, que un vecinalismo no es correr con el caballo del comisario, pero bueno, te da mucha independencia y libertad de trabajo de la manera que uno piensa. Gustavo nos ha tirado antes una primicia. Hay posibilidad de que en los próximos días, tal vez mitad de mayo, ya confirme si sos o no, que según lo que es tu cara, es muy probable que sí vayas como candidato. Bueno, me lees la cara, pero... No, mirá, a mitad de mayo lo que vamos a definir, porque yo me estoy juntando con un grupo de gente, a mitad de mayo lo que probablemente definamos es si colaboramos con alguna campaña de gobernador, pero no es necesario todavía, como te decía, en mayo definir. Tal vez podamos. Todavía hay tiempo. Pero como te digo, si es en octubre, la verdad me parece que hay tiempo para que la gente conozca propuestas y para la campaña y para todo eso. ¿A Charlie Engel lo apoya de qué manera? Y donde pueda, la verdad que donde pueda. Yo trato de ser objetivo y la verdad que yo le decía a Charlie que uno lo tiene que mostrar. Mirá, ayer había una gente que me vio acá en Capilla del Monte que tenían ganas de invertir y no han invertido y elogiaban la cumbre. Y digo, ¿cómo no? La gente de afuera elogia la cumbre y a alguna gente de la cumbre por ahí le cuesta... Bueno, porque obviamente hay una falta de objetividad de estar todos los días, de ver un poquito más los trapos sucios de su propia localidad, de errores que pueda haber, pero la mirada que yo tengo es que desde afuera sin duda es la mejor gestión en Punilla hoy. Es la que avanza con el gas natural, es la que turísticamente la cumbre se destaca. Creo que mucho por el sector privado que trabaja muy bien también, ¿no? Y distintos sectores del arte y de la cultura. Pero también Darío hace un trabajo fantástico que siempre pone a la cumbre en una cartelera de nivel. Bueno, se la ve linda, se la ve muy prolija la cumbre. Son cosas objetivas. Esto no quiere decir que no haya algunas cosas que seguramente Charlie deberá corregir, pero objetivamente me parece que la cumbre debe aprovechar a seguir teniendo la mejor gestión que tiene en Punilla que la va haciendo destacar respecto del resto. Hablábamos del gas natural, él lo manifestaba que vino a Capilla a ver y aprender cómo hacíamos nosotros el gas natural y el gas natural acá se clavó nunca más y la cumbre nos pasó el trapo y está haciendo muchos metros a costos mucho más baratos de lo que se habla en Capilla al Monte. Entonces, bueno, la manera de apoyar es manifestar esta visión objetiva que entonces la gente, bueno, podrá compartir o no conmigo, ¿no? Pero elige a Charlie yo donde pueda y lo estoy haciendo, voy a manifestar esta visión que yo por recorrer el departamento se tiene de la cumbre, ¿no? Una muy buena imagen.